Carlos Gamerro es licenciado en letras, escritor y guionista. Escribió, entre otros, Las Islas, La Aventura de los Bustos de Eva, Un Yupi en la Columna del Che Guevara, Cardenio, El Libro de los Afectos Raros, Facundo o Martín Fierro y La Jaula de los Onas. Por fin puedo hablar en mi idioma, por fin puedo estar en mi verdadera patria, en la ciudad que es la síntesis del mundo, del mundo creado para los elegidos. No hace dos días que pisé por primera vez mi tierra natal, porque es sabido que se puede nacer parisiense en cualquier lugar del globo. Si ya siento que sería incapaz de vivir si me prohibieran vivir en francés. París es como nacer de nuevo para un argentino. Esto dice uno de los protagonistas de La Jaula de los Onas, de Carlos Gamerro, y ahí empieza a desarrollarse la trama. Y ahora sí, el momento de la charla con Carlos Gamerro, que nos visita hoy en el programa. Bienvenido. Gracias, Maxi. Un gusto estar acá. Un placer para nosotros. Bueno, una novela que toca muchos aspectos que estuvieron, pero que siguen estando en la historia argentina, que ya los vamos a ir recorriendo. Pero mi primera pregunta es, ¿hace cuánto se empezó a escribir esta historia en voz a partir de un hecho verídico, ¿no?, sobre el cual nace una novela polisémica en las voces, ¿no?, y demás. Y yo me encontré con esta historia, que es la historia de una familia de indígenas de Tierra del Fuego, Onas o Selknam, como se llaman ellos, que fueron, en el momento en que estaba siendo ocupado su territorio y los estaban básicamente exterminando. Un aventurero franco-belga, aparentemente, que es el que aparece en la foto, la única foto que tenemos de ellos en París, captura a una familia de once y decide llevárselos a París y exhibirlos en la Exposición Universal de 1889, ahí cuando se construyó la Torre Eiffel, como caníbales o antropófagos patagónicos, en una jaula, y los alimentaban con pedazos de carne cruda. Después se los llevan a Londres, después se los llevan a Bélgica. Yo me encontré con esa historia cuando, en mis escasos 20 años, en un libro que se llama La Patagonia Trágica, de José María Borrero, que fue un abogado que estaba en Santa Cruz y estuvo involucrado en las huelgas patagónicas, año 20, 21, y escribió este libro en el cual denunciaba muchos de los abusos de la violencia que había significado la colonización del territorio de Tierra del Fuego, tanto por Argentina como por Chile. Y me ha pasado más de una vez que me topo con algo así, yo digo, la sensación es, en algún día sobre esto voy a escribir. En ese momento yo tenía la idea de que me gustaría ser escritor, pero no lo era, ni estaba practicando. O sea que la historia tuvo, podríamos decir, 30 años madurando, cada tanto se encontraba algún libro, alguna información la leía, y de repente, a unos 6 años dije, bueno, listo, ya está, había publicado mi novela anterior, Cardenio, y dije, bueno, ahora... Es ahora. Me pongo a investigar, me pongo a trabajar en serio, me pongo a viajar. Y ahí nace. Bueno, ahí empieza la investigación, ¿no? Y también empieza la construcción de lo que era, y que se ve en este fragmento que seleccionamos, esta cosa que siempre está presente en la argentinidad, desde 1880, unos 9 años antes, de la mirada, digo por la generación que lo representó, políticamente, de la mirada hacia Europa como una cosa de civilización contra los orígenes de nuestra tierra, en este caso, ¿no? Sí, bueno, ahí tengo que decir que yo me dejé llevar, más que por ideas que luego encarnaban en hechos o en personajes, me dejé llevar por los hechos, porque esta es una novela, mi segunda novela, que tiene una base histórica, digamos, muy concreta, es decir, los personajes, la historia, el recorrido de ellos por estas distintas capitales europeas, en la medida de posible yo traté de investigarlo, de encontrar la documentación. Y en la exposición de París participaron casi todos los países de Latinoamérica, cada uno con un pabellón, y la Argentina llevó el famoso, en aquel momento, por lo menos, pabellón argentino, que estaba, digamos, fue diseñado por un arquitecto francés, las esculturas, incluso la escultura alegórica de la República Argentina, que muestra a una señorita con unos pechos bastante exuberantes, abrazada a una vaca. Es la concepción que los franceses tenían de la Argentina, y, digamos, los argentinos querían, hasta tal punto, impresionar bien a los europeos, pasar por europeos, que directamente dijeron, bueno, que el pabellón argentino lo hagan ellos. Claro, ¿no? Impresionante. Y al mismo tiempo, me pareció genial que este franchute les llevara a los indígenas, que era como el lado reprimido, el lado oculto, y se los exhibiera en una carpa de circo. Y ese es un poco, si se quiere, el argumento del primer capítulo, del que vos le diste una parte, ¿no? Este Marcelito, que es un típico argentino pituco, de estos que iban a París a hacerse pasar por franceses y a acostarse con todas las mujeres que podían, de repente, y que está encargado, digamos, es uno de los encargados de gestionar el pabellón argentino, se encuentra con la jaula con los indígenas y lo ve como un boicot, casi como se lo están haciendo para boicotear esta imagen de la Argentina como país civilizado y europeo. Claro, claro. Esta cosa que lo vinculo con algo muy cercano a nuestro tiempo, que desde el humor, dice Diego Capusotto, desde uno de los personajes, ¿no? Esta cosa de europeo y superior, ¿no? Que está muy presente en esta cosa de pertenecer, incluso pisoteando lo propio, ¿no? Pisoteando lo argentino. Sí, sí. Está todo el tiempo la novela, ¿no? Sí, sí, pisoteando y negándolo, ocultándolo. Y aparte con una especie de error elemental de lo que es construir una imagen para afuera. Claro. Porque en paralelo, digamos, con estos pabellones sudamericanos donde la mayor parte... México es una excepción porque hacen como una pirámide azteca, la diseña un arquitecto mexicano. Los mexicanos ya tienen una idea de que lo propio también se puede vender. Pero paralelo a todo esto, por fuera de la exposición, pero al mismo tiempo, está el show de Buffalo Bill, ¿no? Con los cowboys, con los mexicanos, con los bisontes, con los indios, que llevó, digamos, indios sioux auténticos. Y fue furor. Los franceses estaban locos por eso. Y en cambio, los pabellones sudamericanos eran más de... Era lo que ellos conocían, digamos. Claro. Les interesaba demasiado. Desde la mirada de ellos, ¿no? Entonces, ahí Marcelito tiene como una especie de revelación o epifanía. Dice, claro, los franceses tienen el mejor concepto a los estadounidenses porque los estadounidenses vienen a venderles barbarie y nosotros venimos apenas a comprar civilización. Claro, claro. Y a confirmar ese prejuicio, además, que es una cosa políticamente tan interesante para seguir viendo en la historia, ¿no? Porque es una novela que vos sacaste hace varios meses, pero que sin embargo dialoga con la actualidad argentina, ¿no? Respecto de lo que pasa con los pueblos originarios, las discusiones, esa mirada de entenderlos como la barbarie. Es impresionante cómo algunas cosas que son de 1889 tienen tanta actualidad en el 2021, ¿no? Sí, lamentablemente. Bueno, yo creo, además, que la Argentina, de todos los países latinoamericanos, quizás es uno de los que más ha tratado de negar su identidad indígena. De hecho, digamos, casi que a un argentino le suena como una especie de contradicción, identidad indígena. No, no la tenemos. Y sí, la tenemos, digamos, no solo en lo étnico, sino también en lo cultural. Y, por otra parte, hay, digamos, actualmente todavía una idea de construir la barbarie indígena en los medios, ¿no? Sí. Y politizarla. Y se sigue comprando esa idea, ¿no? Sí. Los reclamos de los pueblos originarios por su tierra, casi, no se usa la palabra, pero casi lo ponen como, bueno, son nuevos malones que quieren ocupar tierras ajenas. Cuando decís tierras ajenas, que eran las de ellos. Claro, claro. Sí, que además... Quieren recuperar sus tierras. Y no hay tampoco una búsqueda de una síntesis en la historia argentina con esto, ¿no? De cómo, bueno, son tierras que nuestros antepasados, y hablo ahí a título personal, conquistaron. Bueno, que de qué manera encontramos un punto de acuerdo para convivir, ¿no? Que debería ser lo más o menos sensato. Bueno, te quiero preguntar sobre algo interesante, ya desde el lado literario que vos construís sobre esta obra. Vi que leí, vi que dijiste una cosa muy interesante, que es que Cardeño, novelón también, no se la pierdan, es tu manera de escribir un Shakespeare. ¿Y esto es tu manera de escribir un Moby Dick? No sé si... Un Moby Dick. Bueno, tanto Shakespeare como Moby Dick, evidentemente, me quedan grandes, me quedan enormes. Pero, en todo caso, me podré colar en algún resquicio de la obra de estos grandes autores. Sí, en realidad es, digamos, buena parte de la novela, sobre todo, no sé si la primera mitad, porque, digamos, la novela arranca en 1889 y termina, más o menos, la historia propiamente dicha, en 1920. O sea, que son, digamos, casi 30 años, y ahí, bueno, se da el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Así que arranca un poco como una novela del siglo XIX, que a mí me encantan, digamos. Tienen ese algo que es como... son novelas habitables, uno se puede quedar a vivir en ellas. Y entonces, bueno, hay, para reconstruir, por ejemplo, el París de fines del siglo XIX, leí o releí a Balzac, a Zola, Alejandro Dumas... Hay ese aula, hay Toulouse-Lautrec también. Sí, 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 hay mucho de la época también del realismo, naturalismo, simbolismo, y también la fascinación y la obra literaria de los viajeros sudamericanos. Eugenio Cambaceres, que dicho sea de paso, era el encargado, el director, de alguna manera, de la presentación argentina en la exposición universal. O sea, que la literatura y los temas de mi novela ya estaban cruzados en la historia, no es que lo inventé yo. Lucio B. López, que tiene unas crónicas sobre sus viajes a París, realmente deliciosas. Y después otros latinoamericanos, José Martí, Rubén Darío. Pero después, digamos, el capítulo siguiente, por ejemplo, cuenta el viaje de, o imagino, lo que pudo haber sido el viaje de estas onas por mar, en una bodega, encadenados. Tremendos. Hasta Europa. Y ahí, bueno, de alguna manera dije, bueno, esta es mi oportunidad de escribir Alo Melville o Alo Conrad. No, digamos, la novela tiene, como bien sabés, muchos narradores y muchos estilos. De hecho, en cada capítulo yo me decía, bueno, para este tema, para este mundo, digamos, porque a veces estoy en París, a veces estoy en Buenos Aires, a veces estoy en Groenlandia y a veces estoy en Tierra del Fuego. Digo, para este mundo, para esta época, bueno, qué literatura, qué género literario es el más adecuado. Y entonces, bueno, fui, de alguna manera, buscando el sabor de la época en la literatura de la época. Para mí es la única manera en que yo puedo entrar imaginativamente en un tiempo o en una cultura distinta a la mía, a través de los textos de la época. Los libros de historia me dan un poco de información, pero no me dan la vivencia. Y pasa en esta novela, pasa en Cardeño, un libro que hemos comentado aquí en el programa, que es Hamnet, de Maggio Farrell, donde uno siente que está viviendo esos mundos que hubiera querido conocer y no conoció. Eso te lo da entonces la literatura de la época y también, en algún momento, en la escritura, la escritura misma, la literatura misma, ¿te lleva a vos a eso o siempre vos tenés que estar conduciéndolo? Quiero decir, ¿hay algo un poco mágico en tu escritura, en este sentido? Y eso es lo que yo siempre busco, sobre todo con la ficción. Te podría decir, lo podría resumir en una palabra, trato de desaparecer en algún momento, desaparecer yo, que desaparezca mi voz, que desaparezca mi mentalidad. Y que ese personaje, obviamente, elijo algún personaje que o es el narrador directamente o es al menos el punto de vista, la subjetividad. Y en ese sentido también me pasó algo interesante, que si bien el hilo de la novela es la historia de los 11 Selkram que fueron llevados, hay uno quizás que es el que convoca mayor la atención, digamos, de la escritura y de los lectores, que es Calapacte, que es el que se queda en Europa y luego vuelve a Tierra del Fuego por sus propios medios, que históricamente fue así aparte. Pero yo sigo imaginativamente o a través de la documentación que pude encontrar el derrotero de los 11 miembros de la familia, pero nunca la historia está contada desde el punto de vista de ellos. Yo sentí que en esas subjetividades no me podía meter. Traté, no digo que no hubiera querido, pero traté en un momento y justamente no pude desaparecer en ellos. Entonces siempre están vistos desde afuera por quienes o los querían matar y los esclavizaban, pero también quienes los ayudaban, quienes se hacieron amigos de ellos. Hay en Tierra del Fuego una familia que sigue estando, la familia Bridges, que fue fundamental porque crearon un sistema de dos estancias con el objetivo de que los Selkram tuvieran un territorio donde pudieran seguir viviendo en su forma tradicional de vida. Después vinieron las epidemias y los diezmaron, pero también hay que destacar que además de los estancieros que pagaban una libra por par de orejas o por par de senos o testículos, que eso lo hubo, también estuvo por lo menos esta familia que hizo todo lo que pudo para ayudarlos y para que mantuvieran su modo de vida y su identidad y su dignidad. Sí, ahora en este sentido es interesante lo que vos hacés, porque uno diría, bueno, sería rico poder leer la voz de estas personas, sin embargo también sería violento, porque sería como redundar en el colonialismo, sería un colonialismo literario quizás. Y quizás, por un lado, si bien en uno de los últimos capítulos, que fue quizás el mayor desafío, donde un muchacho judío alemán que trabaja en la construcción de la Torre Eiffel conoce a Calapacte en París, se hacen amigos prácticamente inseparables y luego lo acompaña en su largo viaje, en esta odisea, que lo lleva de París a Estados Unidos, Groenlandia, Chicago, Nueva York, Buenos Aires y finalmente Tierra del Fuego. Y hay un momento en que finalmente Calapacte vuelve entre los suyos, vuelve al modo de vida tradicional, nómade de cazadores de guanacos, que eran los Selknam. Y Carl se une a ellos y también de alguna manera entra en el mundo indígena, vive con ellos, viste las pieles, aprende un poco la lengua y ese fue el momento de mayor acercamiento. Por suerte, de los Selknam nos quedaron muchas investigaciones muy sólidas del propio Lucas Bridges, que fue el que más los conoció, de Martin Gusinde, que fue un etnólogo austríaco. Entonces, también esto me implicó para mí, digamos, la posibilidad de, a través de la lectura de estos materiales y después, bueno, de viajar a Tierra del Fuego y recorrerla, de tratar también de conectarme lo más posible con ese mundo. Pero la lengua misma, por ejemplo, no hay un registro muy completo. Bridges dejó un diccionario parcial, pero no hay, y los Selknam actuales, digamos, tratan de rescatar lo más posible su cultura, pero en muchos casos han tenido que recurrir a estos mismos libros de los antropólogos. Para que los cuenten. Porque la transmisión tradicional, oral, se quebró en muchos puntos. Total. Bueno, una novela apasionante desde el primer momento, desde esto que leíamos, que es el inicio, apasionante, y también con esta generosidad que tiene Gamerro como autor de darle la voz a los otros, de estar al servicio de las voces y los momentos. La jaula de los Zonas. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Un gusto estar acá. Un gusto para nosotros. Gracias a vosotros.